... Así como lo leen, científicos, industria argentina. En este canal, el canal 7, el canal de la televisión pública, el canal de aire de la televisión pública, que ahora con orgullo, ustedes saben que tiene otros canales, otras maneras de exhibir también lo que se produce en la Argentina. En este caso, Científicos Industria Argentina lleva 8 años consecutivos de exhibir lo que producen nuestros científicos. Ellos son naturalmente los responsables. Nosotros lo que hacemos es ponernos como intermediarios entre lo que se produce en el país en ciencia y la comunidad, la sociedad que es en definitiva la que los cobija. Históricamente, cada vez que empieza el programa, yo cuento la solución a algunos de los problemas que dejo planteados de una semana para la otra, con la idea de poder pensar. Pero como la semana anterior nos quedamos sin tiempo, no hubo alternativa de eso. Por lo tanto, el programa de hoy no empieza con la solución de nada. El programa de hoy empieza con esta propuesta que hacemos de Científicos Industria Argentina. En el programa de hoy, te contamos qué es el glifosato y por qué genera tanta polémica. Descubrimos un desarrollo argentino a punto de viajar a Haití. Un refugio armado con cubiertas de auto. ¿Cómo se funden los metales a escala de átomos y moléculas? En nuestra sección, Historia del Bicentenario, hablamos de unitarios y federales. Y como siempre, lo sabías que, y un nuevo cuento matemático del profesor Paenza para pensar durante la semana. Ahora vamos a hablar de Historia. En el programa vamos a hablar con el doctor Gabriel Dimeglio, que es doctor en Historia justamente. Históricamente, una persona que nació y vivió en la Argentina no puede haber pasado sin haber escuchado federales, unitarios, el federalismo. ¿Se puede aportar algo nuevo, algo que uno no haya escuchado antes? Bueno, en general el federalismo es una marca muy fuerte de la Argentina, ¿no? Y en general uno confunde federales unitarios con porteños e interior. En realidad, en la época en que surgen federales unitarios, había federales en Buenos Aires y en el interior, unitarios en el interior y en Buenos Aires. Eran distintas maneras de ver cómo organizar el país. Pero entiendo que federales hubiera en todas partes, pero unitarios, ¿qué querían decir, por ejemplo, en el interior? ¿Que querían escindirse de la capital o de Buenos Aires? No, lo que querían era, pensaban que el país tenía que tener una soberanía única, no distintas soberanías provinciales. Una soberanía una e indivisible y que cada pueblo, cada provincia, mandaba de representantes a un congreso, pero las decisiones se tomaban desde el centro. Es decir, el centro tenía que, como ves hoy en día en Chile, Bolivia, Colombia, Uruguay, Paraguay, Francia, que son países unitarios, ¿no? Entonces las decisiones las toma un centro. En cambio, los federales proponían primero la soberanía de las provincias. Es decir, lo que los federales querían en la primera mitad del siglo XIX, cuando surge el federalismo, no es lo que hoy entendemos como federalismo, sino que lo que buscaban era una confederación. Es decir, que no hubiera un poder superior sobre los distintos estados o las distintas provincias. Cada uno mantenía su soberanía, su ejército, su posibilidad de hacer política, sus autoridades, y se unían ante un ataque exterior y delegaban las relaciones exteriores en una provincia, que en general fue Buenos Aires, ¿no? Esto es lo que proponía Artigas en la década de 1810, es lo que después se aplica en la época de Rosas, en la década de 1830 y 1840, ¿no? Una confederación. Ahora, en esa confederación, Buenos Aires era mucho más poderosa que todas las demás, por una cuestión económica, ¿no? O sea, tenía el puerto acá. Tenía el puerto y por eso mismo tenía muchos más recursos. De hecho, el presupuesto de Buenos Aires era mayor al de todas las otras provincias juntas, ¿no? En otros países federales, Estados Unidos, por ejemplo, había mucho más equilibrio entre los estados. En el caso argentino no era así. Entonces, la reacción contra ese federalismo que favorecía a Buenos Aires, el confederal, vino de parte de otros federales, los del litoral. De hecho, fue Urquiza el que terminó venciendo a Rosas y propuso no una confederación, sino un estado federal. Un estado federal es un invento norteamericano, ¿no? Es decir, un estado en el cual las provincias siguen teniendo autonomía, pero delegan la soberanía en un estado superior, mayor, que prima sobre ellas, ¿sí? Y dividen el poder entre un poder presidencial fuerte y un poder legislativo, en el cual hay una cámara, la de senadores, que es un reaseguro federal. ¿Qué quiere decir? Que no importa cuánta gente vive en cada provincia, todas tienen la misma representación. Aún hoy sigue siendo muy importante, ese es el mayor aseguro del federalismo. Sin embargo, en Argentina solemos decir que Argentina no es un país federal, ¿no? Y aunque el federalismo siempre es visto con mucha positividad, todo el mundo habla a favor de él, se dice que como Buenos Aires sigue teniendo mucho poder. O a veces se mezcla eso con críticas al centralismo posible del Estado Nacional, y las dos cosas se combinan, aunque no son lo mismo. Una cosa es Buenos Aires, otra cosa es el Estado Nacional. En general se dice que falta federalismo, y sigue siendo como una especie de expectativa no cumplida de la Argentina. ¿Y está mal? No, creo que no, en realidad... La percepción que tiene la gente me parece que es... Hoy ser federal es eso. Lo que yo he explicado en el siglo XIX, una cosa es que hoy ser federal es estar proclivo a una mayor regionalización y mayores derechos de las provincias. Tengo una última pregunta. ¿Y la gente qué pensaba de todo esto? Porque sabemos lo que quería Rosa, lo que quería Uquiza, lo que quería Artigas, y la gente... Bueno, el federalismo siempre fue mucho más popular que el unitarismo. Fue. Muchísimo más. O que incluso que el liberalismo posterior al unitarismo. Los federales lograron una articulación política en casi todas las provincias de mucho más apoyo popular, ¿no? En el caso de Buenos Aires, de Santa Fe, de La Rioja, estamos bien estudiados, ¿no? Los famosos seguidores de los caudillos los seguían porque estaban convencidos también de que la causa de esos caudillos era justa. ¿Pero no había clientelismo político? Existía clientelismo, pero en general lo que ocurre en el clientelismo es que siempre hay una negociación, ¿no? El que sigue a alguien, lo sigue también por algo, no solamente por órdenes o como se dice ahora... Bueno, pero eso en el día de hoy no funciona tan así. Habría que verlo, ¿no? Hoy se estudia bastante qué es lo que hace el seguidor, el cliente, digamos. ¿Por qué es cliente? En general hay una negociación asimétrica, porque uno tiene más que el otro, pero en general el que sigue no sigue solamente pasivamente, sino que también defiende algún tipo de interés. Pero lo sigue además porque hay un interés económico ahora. O sea, digamos, yo doy de comer, yo doy de comer... Bueno, es decir, estoy teniendo de igualar, ¿no? Se negocia, es decir, puede ser un interés económico, puede ser un interés en conseguir algo a otro plazo, puede ser que apoya realmente lo que esa persona dice. Nosotros muchas veces consideramos que los seguidores de clientelas son simplemente sujetos pasivos. Y en realidad eso cada vez más ha demostrado que no es así. No es así. Él se llama Gabriel Dimeglio, es columnista de este programa, es doctor en Historia. Nosotros seguimos en Científicos Industria Argentina de esta forma. En instantes conocemos por qué el glifosato genera tanta polémica y conversamos con la primera mujer decana de la Facultad de Derecho. Ya volvemos. Gracias. Gracias. La deuda que ningún país podrá pagar, pese a los ajustes en Europa, el mundo marcha hacia una moratoria general. Léalo en Le Monde Diplomatique, pídalo en su kiosco. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones. Tecnología para satélites y para viviendas económicas. Cultivos resistentes. Nuevas fuentes de energía renovables. Medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, chagas. Conicet. Argentinos.